Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas visitantes de España. Ya sabéis que esta serie la hemos hecho varias veces por el canal, con distintas selecciones y que si os gusta es importante que dejéis un like, que os suscribís al canal y que atendáis la campanita para traer nuevas series. Ponedme en comentarios cómo creéis que va a quedar España en la Eurocopa y ahora sí que sí, comenzamos. Y lo hacemos haciendo, y lo hacemos haciendo. Y vamos a hablar primero, perdón, de esta camiseta de España para la temporada, o la Eurocopa mejor dicho, de 2012. Ya sabéis que os voy a poner unos años que son más o menos representativos de los torneos importantes. Lo mismo esta camiseta también se vistió en 2011, lo mismo también se vistió en 2013, pero yo os pongo 2012 para ubicarnos todos. Y estáis viendo que por aquel entonces jugaba Silva. Es que, ostras, es que esto fue cuando la Eurocopa, que ganábamos a Italia, madre mía, que buenos recuerdos. Entonces, bueno, empezamos hablando de la camiseta, una camiseta de Cacho Adidas, como todas las que vamos a ver hoy. Y una camiseta que a mí personalmente no me gustó nada, y ahora que han pasado los años, tengo que volver a decir que no me gusta nada. No me gusta ese tono de azul, mira que a mí el azul me gusta, pero justo ese tan apagado que casi parece gris, blanco. No están tan, hay azules todavía más apagados, pero no me gusta nada, no me gusta nada. Y además que con España como que no queda del todo bien, pues eso ya es un punto en contra. Luego también vemos el negro como color secundario, que bueno, creo que los podría ver mejores y peores, sinceramente. No sé cómo hubiese quedado el blanco, creo que tampoco hubiese mejorado mucho. Y lo vemos al final de la pretina, que está como a medio aprovechar. Yo o lo meto todo en negro o no meto nada, pero no meto un corte, a mí eso no me gusta mucho. Luego las cerrellas de Adidas, que tampoco quedan del todo mal. El cuello, súper raro además, como con dos colmillos ahí. No me gusta el Adidas y a donde yo quería llegar, a esa línea en diagonal, con un degradado de líneas finitas. Es que lo único que me gusta de esta camiseta es el escudo de España, que mantiene el negro de fondo, que no es monocromático y es de lo poco que me gusta. Bueno, y que encima hay una estrellita, que eso representó el último mundial que ganamos en 2010. Pero el resto, la verdad, es que me parece una camiseta simple, una camiseta con un color espantoso. No sé, desde luego a mí esta camiseta no me gustó. No me la compré en su momento porque no me gustaba nada y no me la compraría ahora. Porque es que de verdad, creo que Adidas tiene mucho que mejorar. Y mira que a mí no me gusta mucho el blanco, pero yo prefiero volver al blanco antes que utilizar este tono de color. Porque me parece bastante, bastante feo. Pero ojo, si se puede elegir, yo me quedo con el negro. El negro es el que más me gusta y creo que queda brutal. Además, con esa combinación, con ese verde, amarillo, flúor, neón que llama la atención, pues es genial. O sea, queda muy bien. Mira que el mundial 2014 fue bastante, bastante malo con España. Pero por lo menos las dos camisetas, tanto la primera como la segunda, son brutales. La primera ya la analizamos en el vídeo de las 10 últimas de España, que os lo dejo en la tarjetita y que yo encima llevo puesto. Y me gustó mucho. Y la segunda también. Yo creo que, de hecho, si tuviese que ponerme a pensar todos los años de España, revisando local y visitante, creo que 2014 fue el mejor año. Y fue uno de los peores mundiales que hicimos, pero bueno. El caso, camiseta totalmente negro, como digo, con ese color secundario, que vemos en las tres rayas de Adidas, en la parte de la hombrera. Pero creo que también lo vemos en los costados. Esto suele ser raro, porque Adidas o lo mete en la hombrera o lo mete en el costado, pero no en los dos sitios. No recordaba yo esto. Luego la Adidas en el medio, no me gusta a mí mucho eso. El escudo de España menos cromático, a ver, entiendo que es que aquí no se puede hacer otra cosa, está bien. Y luego el parche de campeones, como digo, del último mundial. Y luego, para terminar de rematar la camiseta y que no se quede eso, vemos también ese degradado con líneas finitas en el medio, en el pecho. Pero no me gusta mucho tampoco. De hecho, queda mal con el número. Luego, si os dais cuenta, en Villa, Iniesta y tal, no queda muy bien. A mí no me gusta mucho. Hubiese quitado esa línea o lo hubiese hecho de otra forma. Quizá a la altura del escudo de la Adidas. Pero, sinceramente, no me gusta mucho cómo queda esa línea. Eso sí, me encantan los colores. Y ojalá España siempre vistiese de negro como secundario. Pero ahora, si no me equivoco, vais a ver que las tres camisetas que quedan por analizar son blancas. Y, bueno, dentro de lo que ve, no están tan tan mal como para mí la de 2012. Pero sí que se quedan un poco sosia. Aunque la que vamos a ver ahora llama bastante la atención. Y es esta camiseta del año 2016. Que, recuerdo que no gustó mucho, pero yo, mira, viéndola en perspectiva, no está tan mal. Igual que la camiseta que la primera, la local, también la vi en perspectiva la de 2016. Y tampoco estaba nada mal. Así que 2016 también fue un buen año en cuanto a camisetas. Aunque, lamentablemente, fue un mal año en cuanto a nivel deportivo. España tampoco hizo una gran Eurocopa. Pero la camiseta, con ese blanco característico que ahora vamos a ver, no está tan mal. Vemos que ya no está en las tres rayas en las sombreras, como os decía. Sino que está a los costados, en ese rojo bien oscurete. Que también vemos en el Adidas y en el número. Me gusta mucho ese tono de rojo en el Adidas, como digo, y en las tres rayas. Luego, el escudo de España, que ahora ya va a ser así, monocromático. Una mezcla entre rojo y amarillo, no está mal. Y luego, lo que más llamó la atención son esos triángulos en rojo, naranja, amarillo, blanco. Sinceramente, no recuerdo la explicación que tenía, porque creo que tenía alguna. Pero sí que recuerdo que yo, al entorno que yo seguía, yo todavía no tenía una comunidad camisetera. Pero sí que la gente que yo preguntaba, amigos míos, familiares, no le gustaba mucho. Decían que era demasiado extravagante. Decían que parecía que le habían tirado un huevo justo en el escudo de España. Y que se había esparcido por toda la camiseta y que quedaba mal. Yo recuerdo que en aquella época, tampoco es que me llamasen mucho la atención las camisetas. Sobre todo, pues, de selecciones, tampoco consultaba mucho. Porque como se jugaba cada mucho tiempo, pues tampoco me interesaba tanto. Pero esta sí que me llamó la atención. Incluso pensé en comprármela. Y a día de hoy, quizá me arrepiento un poco. Creo que es una camiseta que llamó bastante la atención. Eso sí, tampoco fue de las mejores camisetas de España, ni en cuanto a diseño. Y tampoco sirvió para hacer una gesta súper guay. Pero por lo menos, yo, si hubiese tenido el canal de camisetas en aquella época, hubiese estado muy contento. Porque viendo todos los diseños que hace días, tan sosos, tan aburridos. Entiendo que esa camiseta sí que llama mucho más la atención. Con un diseño exclusivo, que es algo que no pasó, por ejemplo, en el año 2018. Y es que España fue al Mundial de Rusia con esta camiseta de catálogo. Que para mí no, es que no representa nada. No me gusta nada. Yo sé que habrá mucha gente que le encanta el blanco, que le encanta el rojo. Y que esta combinación le gusta. Pero a mí, es que ni me gusta un color ni otro. Aparte de que la camiseta se queda súper sosa. Incluso el patrón que tiene, que es para llamar un poco más la atención, es un patrón de catálogo. Es un patrón que hemos visto en varios equipos, en varias selecciones. O sea, que no es exclusivo de España y es algo que me irrita. Por suerte, las tres rayas de adidas de la parte de la hombrera en rojo, pues no está tan mal. Las pretinas tampoco. El adidas, el escudo monocromático en rojo. O sea, que me refiero. Podrían haber puesto las tres rayas en blanco, que lo hemos visto alguna vez. O las pretinas desaprovechadas. Y hubiese sido todavía más espantoso. Lo que no me gusta tampoco es que, por lo que estoy viendo en la foto, las mangas van sin el patrón. A mí eso me irrita mucho. Que una parte de la camiseta vaya con un patrón. Y las mangas no, es como ¿por qué? O lo haces en toda la camiseta o no lo haces en ninguna. Y eso, como punto positivo. Por lo menos, me tiran un patrón para no hacer que la camiseta se quedase súper sosa. Pero es lo que os digo. Al final, a mí esta camiseta, perdón, es de las que más sosas me parece de todas las que hemos visto. No me la compraría. De hecho, yo creo que incluso... No, iba a decir. Me compraría antes la azul, la de 2012, que esta. No, no. La azul es que no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, ya sabéis. Llevamos cuatro. Vamos a ir a por la última. Vosotros ya en comentarios me podéis poner qué pensáis. Venga, vamos a por la última. A ver. Dentro de lo que cabe y de las últimas cinco, creo que no están tan tan mal. Yo la metería a la tercera. Me compraría primero la de 2016. La blanca esa con el huevo, que hemos dicho. Con los triángulos y tal. Luego la negra, que me gusta bastante. Y luego yo creo que esta. Pero aún así, ya sabéis. A mí el blanco no me suele gustar. Como os he dicho, el rojo tampoco. Lo vemos en el Adidas, en el escudo monocromático de España. Lo que sí que me gustan bastante son las pretinas. Y que las mangas sí que van enteras y aprovechadas de ese patrón como de devastado en gris. Y lo que hacen es que meten una pretina súper grande y luego meten la banderita de España. Que yo creo que eso sí que está bastante bien. O sea, por lo menos queda guay. Ojo, igual podrían haber metido los tres colores de la bandera de España también en las tres rayas de Adidas. Que es lo que os digo. En esta camiseta, por ejemplo, van en gris. No van en rojo, como sí que hemos visto antes. Y es lo que yo os decía, que si hubiese sido así hubiese sido un desastre. Pero bueno, camiseta bastante sosa. El número yo creo que le aportará un poquito. A mí el escudo de España así en rojo y blanco no me gusta mucho. Pero las pretinas están aprovechadas. El patrón se extiende a las mangas y es un patrón que a mí personalmente me gusta más. Aunque también creo que lo hemos visto en otras selecciones o en otros equipos. Si me equivoco me podéis corregir. Y lo he dicho, no estoy yo muy contento con las camisetas de Adidas que hace para España. Tampoco para ningún equipo. Pero bueno, por lo menos hemos visto diseños que no estaban nada mal. Vosotros ya sabéis que en comentarios me podéis poner qué pensáis que estoy deseando. Leeros. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, es importante que dejes un like. También que te suscribas por aquí. Aquí te voy a dejar la review a esta camiseta de Ramos que estás viendo. Y ya sabes, me puedes seguir también en mi Instagram jugando en 6 y dígate. Activa la campanita. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.